Hola a todos chicos, ¿qué tal? Buen día, espero que estén muy bien. El día de hoy comenzamos a trabajar con la asignatura de ortografía y lo que realizamos primero fue un dictado. Voy a dictar 20 palabras y trata de escribirlo correctamente. Al final se van a mostrar las palabras para que puedas corregir en caso de que hayas escrito mal la palabra. Y bueno, comenzamos. Número 1, novedad. Número 2, acceso. Número 3, helado. Número 4, bahía. Número 5, debajo. Número 6, cereal. Número 7, orilla. 8, hallar. 9, quebrado. 10, camuflaje. 11, pozo. 12, zurdo. 13, aguacero. 14, refugio. 15, hortaliza. 16, esclavos. 17, tripulación. 18, humo. 19, jirafa. Y 20, ovejas. Ahora, quiero que observes y te pongas una palomita en caso de que la palabra haya estado escrita correctamente. Y de lo contrario, corrige el error. Y bien, aquí tenemos las palabras. Ahora me vas a completar el siguiente texto con las palabras que ahí se encuentran. Y también me vas a realizar el siguiente ejercicio. Y bien, esto fue lo que se trabajó el día de hoy en ortografía. En la clase de socioemocional, trabajamos en esta ocasión en el libro guía en la página 394. Es una reflexión que vamos a realizar. Vamos a leer primero el relato que se encuentra en la página 394. Y vamos a reflexionar. Vamos a reflexionar y vamos también a comprender un poco más acerca de el respeto hacia los sentimientos y pensamientos de una persona. Leemos el relato. Hoy por ti, mañana por mí. Y después contestamos las preguntas que se encuentran debajo de este texto. Una vez que se haya terminado, se trabaja también en la página 395, completando la tablita acerca de los sentimientos. Y terminamos de trabajar con una historia de vida. Y después tenemos que contestar las preguntas. Y bueno, esto fue lo que se trabajó el día de hoy en socioemocional. De taré de casa para sexto grado quedó lo siguiente. Me van a trabajar en la página 396 y 397 de la guía. Es una actividad de la asignatura de educación socioemocional. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias.